De manera que tiene que ver con cómo los odontólogos hacen su trabajo, no son estandarizados, no utilizan instrumentos diferentes, probablemente el antibiótico que se utilizó no sea el mejor, pero no puede ser que el medio inflamatorio no reduzca el impacto. Y por cierto, el tratamiento de la vaginosa y bacteriana, que lo que hace es que reduce la rotura prematural membrana. Entonces la razón principal para tratar la vaginosa y bacteriana es para reducir la rotura prematural membrana. Medidas específicas de prevención, ultrasonido cervical, cerclaje o enchercherónico. El cerclaje cervical, ¿en quién está demostrado? En las pacientes que conversábamos en la mañana, que tienen una historia clásica de competencia cervical. El otro grupo de pacientes son las pacientes que a ojos vistas van acortando el cuello. Y ahí es donde la pregunta es el pesaje. ¿No es cierto? ¿Cerclaje o pesaje? En la experiencia personal, el pesaje a mí me gusta mucho. Y lo hemos usado y ha tenido suficientes resultados. Pero como aquí es medicina basada en la evidencia y no en la experiencia, tenemos que aumentar nuestro número de pacientes, pero probablemente sea una buena alternativa. ¿Cómo usar? ¿En quiénes? En pacientes que tienen constracciones uterinas y en pacientes que son de bajo riesgo, que tienen el cuello corto. La evidencia de progesterona, de alguna manera la progesterona fue resucitada en el año 90, con este metanálisis de 6 estudios rautonizados, que utilizó 17 hidroxidos y progesterona capreato, que fue usada en pacientes de riesgo, y que disminuyó el riesgo en el 50%. Posteriormente, en el año 2003, otra resolución de 17 hidroxidos y progesterona, en que también reduce el riesgo. Por lo tanto, en pacientes con antecedentes de parto cromátrico, hay una evidencia total del uso de progesterona. ¿Qué pasa en pacientes que tienen un riesgo aumentado? Hagamos un metanálisis. Perfecto. El metanálisis funciona súper bien. Pero, ¿qué pasa en pacientes que tienen el riesgo de parto cromátrico solo cuello corto? ¿Siente también? También sirve. Produce significativamente la brasa de parto cromátrico antes de las 34 semanas. Otro trabajo importante, la doctora Hassan, ¿cierto? Progesterona vaginal, y es cierto que hace hincapié a Ricardo, la progesterona para prevenir el parto cromátrico debe ser usada por un día vaginal. Un estudio multicéntrico en pacientes con solo cuello corto. Efectivamente, todos los haucan mejorar. Por lo tanto, antecedentes o hallazgos de cuello corto sirven. Entonces, ¿cómo proponemos usarlo? Sobre la base de la evidencia. Primero, si una paciente no tiene antecedentes de parto cromátrico, se le hace la centricometría entre 18 y 24 semanas, y el centric de más de 20 milímetros, nada. Seguimiento habitual. Pero si usted encuentra un cuello corto a esa edad gestacional, le deja progesterona natural neutralizada, en las cápsulas de 200 milígamos, hasta las 36 semanas de uso intravaginal. Pacientes con antecedentes de parto cromátrico, elija. Le deja progesterona natural neutralizada vaginal, o 17 hidróxica probada. ¿Ustedes le han puesto alguna vez 17 hidróxica probada a un paciente? Duele mucho más que en la medicina. Así que, en realidad, yo creo que por los derechos humanos de los pacientes, es mejor la progesterona natural neutralizada. Se picometría glicenal entre 14 y 24 semanas. Si el cuello va de 20 milímetros, la mantiene. Pero, si el cuello se acorta, usted se tiene que plantear el cesclaje, ¿no es cierto?, más progesterona. Alguien preguntó en la mañana, y también hay evidencia, y no la escribí acá para no aumentar, como coadjuvante en el manejo de síntomas de parto cromátrico. Hay recortes de pacientes con y sin progesterona en la mantención, después de una paciente que consulta con los síntomas de parto cromátrico, que no tiene un cuello corto, dejarla con progesterona también disminuye el número de consultas por contracción. Por lo tanto, es una manera de arreglarse del caballo. Publicamos hace poco, con nuestra ya ahora especialista, Camila Fernández, prevención de parto cromátrico en general, que hay de nuevo. Primero, para el reposo hospitalizado, evidencia dudosa, el uso de proteuterona a dosis de 200 milímetros en pacientes asintomáticas y cervix de menos de 25 milímetros, pero ojo que también hay evidencia para el uso de 400 milímetros en este tipo de pacientes. Y aval para el uso de cesclaje en pacientes asintomáticas, pero con un cuello de menos de 15 milímetros. Y ahí es donde necesitamos un mayor número de pacientes para poder refrendar que efectivamente el paciente con gimelar que vaya cortando el cuello y llegue a menos de 15 milímetros, el cesclaje antes de las 24 semanas podría tener un error. Muchas gracias.